Remarcamos en la nota que ha obtenido la charla. Comaneci sigue en primera posición a falta de esa posilícola. La que actúa en estos momentos es la alemana de la República Democrática, Hindor. Es evidente que la figura de la gimnasta favorece mucho y lo estamos notando con la actuación de esta gimnasta. El giro de 360 grados le ha podido costar la caída. Es un requisito, decimos, obligatorio.